Y hemos compartido justamente la necesidad de hacer, renacer quizá este espacio para poder llamar a la cultura, llamar al turismo de nuestro departamento y de nuestro país. Por eso es que me siento feliz y agradecida con el brazo voluntario que es la Ruta Verde. Gracias de verdad compañeros, compañeras, amigos, amigas por sumarse a este aporte, porque ese apoyo y ese acompañamiento se lo ha hecho, como dice ese nombre, voluntario. La cultura y la esencia que queremos transmitir a través de la Ruta Verde, que es también el objetivo que nos hemos trazado. Nuevamente quiero agradecerles por este lindo encuentro. Quiero pedirle a Dios siempre todos los días para que pueda bendecir sus manos a quienes hacen artesanía, que pueda bendecir su vida, su salud, de quienes trabajan día a día con el cultivo, con los camélidos, con el trabajo también en piscicultura que se tiene aquí, con los compañeros, a los compañeros mineros, para que juntos podamos crecer como familia, para que juntos podamos mejorar como municipio. Ese siempre va a ser nuestro pedido. Les hemos traído aquí a unos amigos, a unos nuevos integrantes comunarios, como son nuestros arbolitos. Vamos a empezar también a plantarlos y estos arbolitos tienen la característica de ser fuertes, resisten el frío. Por eso tiene esa característica también de su naturaleza y estamos seguros de que aquí a un tiempo van a estar ya guaynuchitos, van a estar jovencitos para poder también asegurarlos y darles ese pulmón que necesitamos con este respiro de la vegetación. ¿Por qué no en esos lugares que también son y van a ser Dios mediante visitados por propios y extraños? Que sea en buena hora este inicio, gracias por la unidad, gracias a nuestros jóvenes, ayúdenos por favor a difundir de que la ciudad del Alto tiene el panorama hermoso, de que la ciudad del Alto tiene una ruta turística, que espera con los brazos abiertos para poder descubrir y mostrar esta hermosura de la naturaleza que tenemos en nuestra ciudad. Que sea en buena hora, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que sea nuevamente en un momento muy importante para poder renacer este encuentro y este momento para poder mostrar lo lindo y lo bello que tiene nuestra comunidad Alto Millón. Que sea en buena hora, muchas gracias. Nos hemos organizado traiendo los plantines para la forestación ya que aquí no hay plantas forestales, vamos a sembrar las plantas laqueño y la quisuara. La quisuara, ¿por qué estas dos plantas? Porque en este tipo de clima se adaptan más fácil. Estas plantas son tolerantes a cierto grado de frío del sol, de estos climas adversos que tiene esta comunidad Alto Millón. Bueno, hay que tomar conciencia de que tenemos que cuidar la naturaleza y además que visitar este lugar turístico y un lugar muy hermoso.